Música ¿Cómo están queridos hermanos y hermanas? Soy Rafael Guzmán con este Evangelio Diario y hoy queridos hermanos quiero animarlos a que reciban la hermosa gracia de la vida la reciban del Señor en este día y aprendan a disfrutarla mire cuando uno tiene una fiesta de cumpleaños a uno le envuelven un regalo y se lo entregan y uno cuando lo recibe uno se emociona y uno ya quiere ver lo que hay adentro se goza y quiere abrirlo de a poco, de a poco, de la misma manera nosotros tenemos que hacer con nuestros días queridos hermanos cada día es un regalo de Dios y cuando nosotros sabemos recibirlo ese regalo lo vamos abriendo y lo vamos abriendo para disfrutar lo que hay adentro de la misma manera te animo a que este día viernes tú aprendas a abrir ese regalo de tu vida y al saber abrirlo tú puedas disfrutarlo por eso quiero que disfrutemos también la palabra del Señor, la primera lectura, el Evangelio en la primera lectura encontramos a Saulo, este llamado del Señor poderoso en este hombre que perseguía a los cristianos, que estaba ensañado con los cristianos el Señor lo atrapa, el Señor lo abraza, el Señor lo atrae hacia él y lo conquista de una manera fenomenal queridos hermanos y es que así actúa el Señor como uno menos espera, como uno menos cree, él conquista nuestra vida cuando uno menos lo busca, él viene y nos derrumba de todos los lugares donde nosotros nos ponemos creyendo que esos títulos, creyendo que esos aplausos, creyendo que todo lo que la gente dice de nosotros es lo más grande, cuando lo único grande que debemos escuchar es lo que dice nuestro Señor y así Saulo es transformado, así Saulo se da cuenta de que perseguía al Hijo de Dios y ahora en vez de perseguirlo para humillar a los que lo creen, para humillar a los que lo siguen ahora lo persigue para engrandecer su nombre queridos hermanos y solamente cuando somos conquistados comprendemos que lo podemos recibir en la Santa Eucaristía y es ahí donde el Evangelio de San Juan nos está hablando del pan, del vino, de su carne, de su sangre que el que lo recibe tiene vida eterna, que esa es verdadera comida, verdadera bebida queridos hermanos se sigue repitiendo este llamado a que nosotros tengamos esa transformación de vida en el momento de la Santa Misa si nosotros entendemos eso, imagínese querido hermano usted desde su casa querida hermana, va a querer ya ser conquistado por el Señor cada vez que va a la misa, cada vez que se prepara para ir a la misa cada vez que lleva a su familia, usted ya va a ir desesperado de amor por Cristo queridos hermanos, es por eso que quiero bendecirte si hoy tienes oportunidad de ir a la Santa Misa, comulgar a Cristo yo quiero bendecir esta experiencia si hoy tienes la oportunidad de dejarte transformar que nazca esa curiosidad en ti, de quien persigues en esta vida y darte cuenta que lo que persigue tu vida es a Cristo y que lo necesita, yo quiero orar por ti querido hermano tú que te has alejado, que te has hecho la burla de Dios, que te has hecho la burla de su iglesia yo quiero orar por ti, porque hoy se derrumba todo lo que te mantenía aparte y te atrae hacia Él bendito sea el Señor, bendita sea su palabra y bendito sea el gozo de cada regalo que nos da en el amor de su nombre bendito Señor, te damos gracias porque podemos encontrarte en el altar cada día te damos gracias Señor porque podemos tenerte en nosotros, en cada Santa Misa pero sobre todas las cosas, te damos gracias porque tú nos has llamado yo te bendigo en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo Amén, que tengas un gran día Amén, que tengas un gran día Amén